La idea de Cosechando Sonrisas y desde entonces nos hemos dedicado a ayudar a niños en situación de vulnerabilidad. Actualmente trabajamos con más de 240 jóvenes voluntarios. El objetivo principal que tenemos en Cosechando Sonrisas y Rapuato es volver a reconstruir ese tejido social que se ha perdido, apoyando a estos niños en situación de vulnerabilidad a que se vuelvan a reintegrar a la sociedad. Esta asociación, con su alegría, con su entusiasmo, ha venido a proveernos cada año estos eventos que resultan muy benéficos, además de que los niños emocionalmente se sienten acompañados, de que favorecemos sus habilidades de socialización. Pues también reciben presentes, entonces eso es muy grato y nos ayuda de alguna manera a tener un ambiente festivo. Perla, platícame un poco sobre tu experiencia al trabajar con esta asociación. Es muy bonito trabajar con ellos. En una ocasión nos tocó a nosotros, llegamos a repartir juguete y un niño nos dijo, ustedes se merecen el cielo. Entonces eso fue realmente muy bonito para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!